Hola amigos, aquí te saluda Linda del grupo Fante Praise. Quisiera presentarte mi segunda producción musical, Dame un Nuevo Corazón. Ezequiel 3626 dice, que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Yo sé que este disco será de bendición para ti. Estas alabanzas edificarán y llenarán tu corazón. Son cantos inspirados para la generación de nuestros tiempos. Yo proclamaré tu amor y gracia, recibe gloria. Estamos en una generación donde necesitamos un corazón nuevo. Permite que Dios tome control de tu vida y deja que este disco sea la bendición para ti. Gracias, Dios te bendiga. Para alabarte, quiero adorarte, mi Cristo. Yo proclamaré tu amor y gracia, recibe gloria. Recibe gloria y alabar. Estará disponible en el mes de octubre. Para más información, puedes visitar nuestra página de internet, puentepraise.com o puedes mandarme un mensaje por medio de Facebook a Linda Ordaz.